...de las propuestas por parte de los candidatos a la Asamblea Nacional continúa en nuestro país. A continuación les ofrecemos un informe de las actividades cumplidas por diferentes actores políticos en Cuenca y Guayaquil. La campaña electoral avanza en todo el país. Este martes la candidata Gabriela Riva de Neira del Movimiento de Gobierno reiteró en Cuenca que de llegar nuevamente a la Asamblea Nacional podría darse paso a la revisión de algunas leyes que actualmente por la época electoral están en debate y explicó. Yo creo que en campaña electoral se puede escuchar cualquier cosa, los que van a perder pueden ofrecer cualquier cosa incluso hasta ir a una nueva constituyente que retroceda en amplios derechos que hemos conseguido en nuestra última constitución de Montecristi. Por lo tanto hay que conocer bien y hay que estudiar muy bien las propuestas. Yo creo que hay leyes que si bien es cierto y han pasado años de aplicación tienen que ser evaluadas objetivamente. En Guayaquil los candidatos del Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, acompañados de su líder Álvaro Novoa, escuchó las necesidades de los habitantes del Fortín. Ahí comprometió el trabajo para mejorar la educación, salud y el empleo para los ecuatorianos. Queremos que haya una educación gratuita para todos los jóvenes ecuatorianos y que ellos cuando terminen su universidad o su escuela técnica puedan tener trabajo. No queremos más corrupción ni más drogas. De su lado la Alianza Creo 21 Suma 23 estuvo en Pascuales promoviendo la candidatura de Guillermo Lazo donde comprometieron su trabajo para luchar contra el consumo de drogas y la promulgación de una ley que elimine los intereses en los créditos estudiantiles. Una ley de crédito estudiantil al 0% de interés que el Estado no le cobre intereses a los jóvenes por estudiar ni le pongo un impuesto a los sueños de los jóvenes. Leonardo Sánchez, Tederama Noticias.